cómo cambiar temas visuales en radio android 13 hola mis compas paso 1 entrar al icono de aplicaciones una vez adentro buscan el icono temáticas o temas ahí podrán ver que hay distintos diseños con distintas funciones en pantalla personalmente me gustan los launcher que muestran la hora la velocidad del auto y que tienen accesible el icono para navegador gps pero como dice un sabio dicho en gustos no hay nada escrito así que en esta versión de radio con android 13 tienen diseños para regodearse simplemente deben cliquear sobre el diseño que les gusta y apretar la opción instalar pero como ese diseño no me gustó vamos a seguir vitrineando y vamos a instalar otro diseño aquí seguiremos en la búsqueda de un tema bacán para cambiar el que teníamos instalado le damos clic a este temita y apretamos en instalar mis compas para que ocurra la magia la radio se queda filosofando unos segundos y luego cambia al tema de fondo elegido en otros modelos de radio puede aparecer la opción en configuraciones no como aplicación aparte como en esta radio y en otras radios simplemente no existirá la opción bueno mis compas espero que les haya sido de utilidad el vídeo saludos